¡Ey, ey, ey, ey! ¡Que se cuentan con Bete! Yo soy Carlos Polo, más conocido como Nucita TV En mi país estamos a punto de las elecciones presidenciales Por lo tanto, en todos los medios de comunicación Incluyendo las redes sociales, es muy popular el tema Lo que voy a hacer es ir a preguntarle a la gente sobre sus candidatos Y sobre supuestas propuestas que los mismos tienen Mejor dicho, voy a crear unas propuestas bien locas Ya van a ver cómo es la vuelta. Bueno, entonces estamos aquí con... José Romero. Ya más o menos hemos visto las propuestas o las ideas que tienen cada candidato para la presidencia de Colombia. ¿Qué candidato a ti te llama la atención? ¿Y por qué? Yo creo que yo votaría por Petro, Gustavo Petro. ¿Por qué? Pues porque él ha sido el único así que ha demandado, ha denunciado todos los desfalques que ha habido y ayudó mucho a Bogotá cuando estaba mal. El personaje por el que votaría sería Uribe. Pues por el cual él en un tiempo hubo un problema de la guerrilla, del cual él casi la erradicó totalmente y ahora más que todo la están defendiendo y están dando de los recursos que se deberían darnos a nosotros, se los están dando a ellos. Usted sabe que Uribe no es candidato, entonces ¿por qué candidato votaría usted? ¿Cómo es que se llama ese maricá? ¿Más de maricá? Por el partido de Uribe. Por eso, ese programa de mano firme. Pues para mí Petro, sí. No digo que soy izquierdista, pero Petro también para mí. Petro. Ok, ¿cuáles de las propuestas de Petro más les ha gustado a ustedes? Pues que me hayan gustado o no, sino que son las que más llaman la atención. Pues sí, también comparto esa idea, porque no es un pensamiento en él mismo, sino en lo que de verdad se necesita para... Porque es que es bueno conocer al político desde, ¿cómo te digo?, como desde un decir lo más profundo. Una de las propuestas que tiene Clara López, que es una de las candidatas, es donde ella dice que el 50% de las regalías recaudadas en las hidroeléctricas del país van a ser utilizadas para comprar sombreros a los niños pobres. ¿Tú opinas de eso? No sé, o sea, no sé si tenga sentido el hecho de comprar sombreros a los niños pobres, porque no es tanto como que necesiten sombreros, sino una alimentación, una mejor educación, mejores posibilidades de mejor calidad de vida, no tanto como un sombrero para que no les llegue el sol. Petro en una de sus últimas entrevistas hecha, dice que una de sus propuestas es que el 50% de los recursos recaudados por las hidroeléctricas departamentales van a ir para la compra de sombreros para niños pobres. ¿Tú qué piensas de eso? Pues es una buena opción, porque además de los niños que vienen en la calle no tienen suficientes recursos, entonces ahí les puede colaborar en algo. ¿Se me da acuerdo? Pues es que me quería como complicado hablar de algo que no escuche, si me hago entender, me gustaría primero, pues, me tocaría estudiarlo, buscarlo, en verdad si fue así. Pues eso es bien, es efectivo después de que se cumpla. Si eso se cumple, pues la gente va a comenzar a creer más en él. Y ojalá, pues, que lo que hizo o lo que va a hacer que diga, lo siga haciendo. Cosas así como para el bien de los demás. ¿Compra de sombreros? Sí. ¿No supiste? No. Otra de las propuestas que ella tiene es que al centro de las ciudades de toda Colombia nadie puede entrar con camisa negra porque eso significa muerte, significa cosas malas. ¿Qué opinas sobre eso? Bueno, no había escuchado las propuestas de ella, pero la verdad es que me parece como absurdo porque no sé en qué se basaría una persona como para prohibir, sabiendo que hay una ley que dice que te puedes expresar como quieras, entonces, ¿por qué te tienen que prohibir que te vistas de esa manera? Básicamente, Petro dice que el color negro, pues, significa como muerte, como cosas malas, entonces, por eso él determina que en el centro de las ciudades las personas no deberían usar camisas negras. ¿Qué piensas tú de esto? Me parece una propuesta muy mala, pésima, porque la mayoría de los jóvenes utilizan el color negro. Ese, puta, epa, ese del partido que fundó Uribe, este man, ¿cómo es que llama? De lo de la camisa rosada no sé muy bien por qué el significado, pero, pues, pienso que no debe significar ningún, por así decirlo, síntoma de ser ofendido hacia otro partido, ¿no? Porque, pues, cada quien es libre de hacer su campaña, ¿no? Ok, entonces, tú dices que está libre y tú dices que no, que está bien la propuesta, o sea, básicamente, ¿para ti está bien la propuesta que nadie ingrese al centro con camisa rosada? No, que esté bien no, sino que, o sea, es que es como mi, tiene parte discriminatoria, porque, pues, es libre de la vestimenta de uno, uno ve cómo quiere irse y ya. Teniendo en cuenta esto, básicamente, ¿tú votarías por Clara López? Pues no, pues porque, si eso es al principio, no sé qué va a llegar al final, qué llegaría a ser más o qué cosas, por decirlo así, roídico, se les puede ocurrir, no sé. Básicamente, ¿estamos con una persona que no votaría por Clara López? Pues sí. ¿Estamos con una persona que no votaría por Clara López? Pues no, no votaría por Clara López. No votaría por Clara López. No. No, por ella no, la verdad no. Teniendo en cuenta esto, ¿tú votarías por Gustavo Petro? No. Bueno, estamos aquí con una persona que no votaría por Gustavo Petro. No votaría por... No votaría por Gustavo Petro. No. No, ese no, no, ese no era hombre, era de la... Teniendo en cuenta todo lo dicho anteriormente, ¿ustedes votarían por Petro? No. No. Gente que quería votar por Petro, pero ya no. No, o sea, las propuestas de él son buenas. La política es como la mierda, todo el mundo la ve, pero nadie la quiere tocar. Qué buena analogía, ¿no? Entonces, estamos aquí con gente que quería votar por Petro, después ya no y ahora sí. No. ¿No? Estamos con gente que quería votar por Petro, después ya no, después ya sí y después es que las propuestas son buenas. ¿Estás por el candidato que ponga Uribe? Sí, exactamente. El candidato que va a poner Uribe, o que ya puso Uribe, para su partido político se llama Iván Duque. ¿Cuáles son de las propuestas de Iván Duque que más te han gustado? ¿Cuáles son de las propuestas de Iván Duque que más te han gustado? Casi no sabe nada, ni siquiera de su propio candidato. Solo hubo una persona que realmente fue coherente y no se dejó persuadir por lo que yo le decía. Ya ustedes saquen sus conclusiones, ¿cuál será? Las demás, todas se dieron persuadir. Cuando yo les dije semejantes propuestas, ellos no dijeron ni a dónde salió esa vaina, ni, o sea, no, no pensaron. Y simplemente asumieron que como yo estaba en la calle, como yo tenía cara de serio, y como yo tenía una cámara, estaba diciéndoles la verdad. Quiere decir que si un pendejo como yo es capaz de persuadir a las personas, ¿cómo será un político con sus grandes maquinarias de comunicación? Es algo que me puso pensar. Si quieren ver más videos como este, comentenme, y ustedes saben que vamos haciendo lo que nos salga a la cabeza. Cualquier cosa que haya por hacer, que sea chévere, yo lo voy a intentar, yo lo voy a hacer seguramente. Recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que estén al tanto de todos los videos que yo esté subiendo. Hasta pronto con Vete, nos vemos y chao. Vete, nos vemos y chao.